Voy a explicarte de forma clara cómo descomponer un número en producto de factores primos. O sea, vamos a realizar la descomposición factorial. Pero antes te voy a decir una cosa muy importante que puede cambiar tu vida. Si quieres ser un máquina en matemáticas o quieres aprobar todos los exámenes, suscríbete a mi canal de YouTube llamado Podemos Aprobar Matemáticas. Allí tienes más de 4.000 vídeos de educación primaria, secundaria, bachillerato y acceso a la universidad. Por otra parte, para encontrar cualquier contenido de matemáticas, escríbelo en YouTube seguido de las palabras Podemos Aprobar. Por ejemplo, dividir por una cifra Podemos Aprobar, dividir por dos cifras Podemos Aprobar, porcentajes Podemos Aprobar, raíz cuadrada Podemos Aprobar, potencias Podemos Aprobar, división de polinomios Podemos Aprobar, etc. La clave está en que todas las búsquedas de vídeos de matemáticas terminen con las palabras Podemos Aprobar. Por otra parte, si quieres tener un archivo PDF con todos los vídeos de matemáticas, o sea, con enlaces directos, escríbeme un email a mmi13061998.com. Yo te lo enviaré. Una vez dicho lo anterior, voy a descomponer el número 150 en producto de factores primos. A la derecha de la rayita vertical voy a escribir los primeros números primos. Como bien sabéis, un número es primo y solamente tiene dos divisores, la unidad, el 1 y el mismo número. El 150 tiene mitad, lo podemos dividir entre dos. 150 entre dos, el 2 sería el divisor y el 150 el dividendo. El cociente es igual a 75, que sería la mitad. El 75 lo podemos dividir entre el siguiente número primo, entre 3. 75 entre 3 es igual a 25 y el 25, obviamente, lo podemos dividir entre 5. 25 entre 5 es igual a 5 y el 5 también lo podemos dividir entre 5. 5 entre 5 es igual a 1. A llegar a 1 hemos terminado, ¿de acuerdo? Así pues, el 150 quedaría como el siguiente producto de factores primos. Mirad, 2 por 3 por 5 al cuadrado, porque se repite dos veces, ¿de acuerdo? 2 por 3 por 5 al cuadrado o elevado a 2. Ahora te toca a ti. ¿Cuál es tu respuesta? 2 por 5 al cuadrado, porque se repite dos veces, ¿de acuerdo?